Hace muchos años, muchísimos quizás, estaba yo en mi ciudad natal, Barranquilla, y de pronto nos avisaron de que unos grandes amigos nuestros estaban muy adoloridos por el fallecimiento de uno de sus hijos. Entre todos los amigos nos preguntábamos cuál era el hijo que había fallecido, porque habíamos conocido a sus hijos, tres de ellos, y nos estábamos enterando en ese momento que no eran tres los hijos que tenía nuestros queridos amigos, sino que eran cuatro. Y que uno de ellos era una persona con discapacidad, pero que por las situaciones del momento histórico en que les estoy contando, hace más de 30 años, la metodología y el estilo de vida de nuestra familia era que las personas en situación de discapacidad no debían ser mostradas y debían ser ocultadas. Para mi familia, en particular, fue muy sorprendente y triste la noticia. No tanto, que también fue dolorosa la noticia del fallecimiento del hijo de nuestros amigos, sino la tristeza de la noticia de que nunca habíamos sabido que había un hijo más en la familia y que había sido siempre ocultado por su situación. Más en mi familia, y lo digo personalmente, porque he convivido siempre con personas en situación de discapacidad y siempre vi en mi familia que había que mostrarlos y que siempre eran parte importante en la convivencia nuestra y siempre sacarlos a la calle, mostrarlos y que estuvieran con nosotros en todo. Era parte natural de la evidencia diaria de nuestra familia. Pasados muchos años, cuando ya empezaba a ejercer, me acerqué mucho a todas estas problemáticas del derecho de familia y empecé a encontrar que ya no los ocultaban, pero los tenían como si fueran personas enfermas, cuando muchísimas de esas personas en situación de discapacidad tenían una capacidad mental idónea y, se los digo con certeza, quizás mucho mejor que las de personas que no tenían algún tipo de discapacidad. Con el transcurso del tiempo y de los estudios en derecho, entendí que eran los modelos que existían en su momento y que se hablaba de alguna manera de unas épocas en donde la legislación y el comportamiento social hablaba de lo que se llamaba el modelo de prescindencia, que trataba más que todo a la discapacidad como una forma de aislamiento de la sociedad y que después fuimos cambiando, entre comillas, para pasarnos a un gran modelo en su momento, que se llamaba el modelo médico rehabilitador, en donde se consideraba a las personas en situación de capacidad como pacientes o como personas enfermas. Pasaron muchos años y entendí entonces que todo eso no era lo adecuado, no era lo correcto, no era lo de buen ambiente para una relación familiar y para una relación social y empezamos a trabajar mucho desde la corte, luego desde el ministerio y ahora muchísimo más en entender que ese nuevo modelo denominado el modelo social era el adecuado y que nos demoramos muchísimo en llegar a ese modelo social que es el que la ley 1996 de 2009 hizo que integrara parte de nuestra vida diaria y fuera el modelo a aplicar en la situación de las personas que se encuentran como discapaces pero que tienen toda la capacidad mental. Ese modelo social que es el que estamos hoy viviendo gracias a Dios, es el que se está empezando a adecuar con esa ley 1996 de 2009 y es el modelo en donde todos tenemos que, con fundamento en entender que la situación de discapacidad es un fenómeno o una razón de entenderlo como un derecho constitucional fundamental y además meterlo dentro de lo que debe ser un concepto de derechos humanos, es lo que tenemos que tener como aprendizaje y empezar a aplicarlo, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista de nuestra vida diaria y de nuestro entorno social. Modelo social entonces, que se fundamenta claramente en que la discapacidad es simplemente una manifestación de la clara diversidad que debe existir en la convivencia social nuestra y que debe resultar de esa interacción propia de una vida en donde somos diferentes y en donde tenemos que aprender a vivir en las diferencias. Un modelo social que debe partir claramente de que el concepto de interdicción o de inhabilitación o inhabilidad no es el que debe regir, sino que debe regir siempre el concepto claro de convivencia pacífica y de entender que no podemos hacer discriminación porque las situaciones de capacidad no sean iguales entre todos. Y de ahí la frase bien bonita que dice, de alguna manera, que la discapacidad no tiene nada que ver con la capacidad mental. Y una manera de decir que se repite claramente entre los expertos en esta materia, en donde se dice claramente que la capacidad jurídica y la capacidad mental son dos conceptos distintos que no tienen que ver nada uno con el otro. Por eso, para mí es muy gratificante hoy dar la bienvenida a la apertura de este evento de socialización de la guía de acceso a los trámites notariales en temas de discapacidad, que los trámites notariales faciliten a todas las personas la utilización de herramientas y entreguen esta cartilla para que sea mucho más claro y ágil el entendimiento en cómo hacer las escrituras públicas, en cómo utilizar las herramientas correspondientes que entrega la ley 19.96, de verdad que vale la pena darle la connotación a este evento. Es para mí muy importante resaltar el valor que genera estas herramientas. Una guía que se ha elaborado con un lenguaje sencillo, con un lenguaje accesible a todos los ciudadanos, en donde la intervención ante las notarías para lograr las herramientas correspondientes al ejercicio de las posibilidades que da la ley 19.96, hablando de acuerdos de apoyo, hablando de algunas de la posibilidad de hacer directivas anticipadas, hablando de lo que se llaman las, por aquí tengo la otra, las directivas anticipadas, los acuerdos de apoyo y la otra herramienta que estamos haciendo en la cartilla, que es la posibilidad de la evaluación, ¿no es cierto?, de las evaluaciones anticipadas, que también son oportunidades que se dan para poder utilizar las notarías, para poder utilizar las escrituras públicas y los acuerdos directamente por la persona en situación de incapacidad ayudan a que todos esos procesos de formalización y esos procesos de aceptación de la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce que tienen las personas discapacitadas puedan ser atendidos en forma eficiente por parte de las notarías. Esa facilidad para los operadores jurídicos y la apropiación de esas nuevas herramientas alineamientos legales por todos va a contribuir de alguna manera a que haya acercamientos necesarios a esa nueva visión que debemos tener de lo que es el concepto de la discapacidad y del entendimiento de que son personas iguales que nosotros y a eliminar completamente las discriminaciones existentes. La Procuraduría General de la Nación desde hace rato está siempre ayudando y haciendo incidencias de manera positiva en el ejercicio de las garantías que protegen a las personas con discapacidad. Desde el 2018, antes de que yo llegara a la Procuraduría, ya se había creado lo que se llamaba el Grupo de Trabajo por los Derechos de las Personas con Discapacidad y el objetivo era casualmente promover y proteger los derechos de esa población, pero además el objetivo de ese grupo de trabajo era supervisar las acciones y las políticas nacionales sobre la materia. Esos grupos de trabajo han seguido trabajando desde diferentes ámbitos con esa única finalidad. La garantía de los derechos para las personas en situación de discapacidad, derechos en educación, en inclusión, en no discriminación, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la capacidad legal, a la igualdad y la no discriminación. Y la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, que hace parte de ese grupo de trabajo, ha estado liderando el tema de la capacidad legal y la promulgación, y en la promulgación de la Ley 1996 de 2019. Esa participación valiosa del notariado colombiano, que está en coordinación con la Procuraduría, que está al lado del notariado colombiano para sacar adelante estos conceptos básicos de fundamentación y valoración de las personas con discapacidad, es lo que seguramente va a llegar a que los logros en la obtención de esa igualdad tan reclamada y tan anhelada lleguen a una realidad real, no a una realidad formal, solo incluida dentro de los ordenamientos jurídicos. Los notarios del país tienen un papel muy protagónico en esto, es la tarea de inclusión social de esas personas con discapacidad, los notarios tienen ese papel protagónico. Sé del compromiso del notariado con esa labor, y sé, con Eugenio lo tengo clarísimo, del compromiso para seguir haciendo esfuerzos con la finalidad de que queden bien implementados todos los ajustes necesarios para que se preste el servicio adecuado a este grupo de personas que tanto respeto les debemos dar y que tanto apoyo les debemos dar. Es evidente que queda mucho camino por recorrer, están las normas, están las leyes, el cambio de paradigma de pensar en interdicciones, en los famosos procesos de interdicción judicial, ya para mayores de 18 años quedó eliminado, esas concepciones de inhabilidad para las personas con discapacidad quedaron ya guardadas en el olvido, ya no debe pensarse más en personas con discapacidad mayores de edad en concepto de interdicción. El cambio no ha sido fácil, esta transición no ha sido fácil en el entendimiento del cambio del concepto de guardadores, y ahora son personas de apoyo. Todo eso implica un cambio de paradigma, que sé que el recorrido de camino es largo, pero si hacemos este tipo de trabajo colaborativo entre el notariado y la procuraduría, y con muchas otras instituciones, podemos hacerlo que el camino sea más corto y más rápido de recorrer. Este trabajo conjunto con seguridad permitirá conocer de sus derechos a todas las personas con discapacidad y a las personas que no tienen discapacidad, pero que tienen que estar al lado de ellos, sirviendo de apoyo y sirviendo de ayuda y de entendimiento de las situaciones de igualdad como derechos fundamentales y derechos humanos que debemos aceptar. No quiero hablar más nada, sino simplemente darle una cordial bienvenida a todos, esperamos que este espacio sea de la máxima utilidad, y confío en que este sea uno de los tantos trabajos conjuntos que haremos Procuraduría General de la Nación y notariado, todo el cuerpo de notariados y la unión colegiada de notarios de este país. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y bienvenidos a este evento.